Este video es para todo mundo quien conozca este canal pues les servirá para ubicarse de lo que he estado publicando si bien ustedes estaban viendo pues alguna otra cosa bueno pues les servirá para ver que quieren ver pero pues bueno si tienen tiempo uno que otro pues estará bien solo no se olviden de si se han suscrito pues ponerle a la campana verdad así sabrán cuando suba un video nuevo bien memes de Steve Jobs por el Apple Event bien pues es acerca de este señor que pues la gente ve que sus ideales y todas las cosas que él persiguía todo lo que él era antes de irse pues pues cambió todo y pues ahora pareciera que los productos Apple pues son nada más pues una variante no de todo aquello que él comenzó así es a grandes rasgos hablo de eso en este video y pues la gente lo comentó mucho en Twitter lo comparan mucho con Huawei hay un Huawei por ejemplo de 5 cámaras mientras el iPhone tiene 3 cámaras pero no es en sí las cámaras lo que importan lo que importa es otra cosa y bien lo explicaba en una entrevista a Steve Jobs habló también algo de eso en ese video y bueno no voy a estar comentando tanto los videos solo en grandes rasgos vamos a ver los memes del nuevo iPhone si pues hay muy variados entre ellos ese que pongo en la portada pues se trata pues de que a los de los CEOs de Apple o los fabricantes de Apple le muestran algo como si fuera grandioso a ciertos fans de Apple y bueno pues es más de lo mismo hay mucha mucha carrilla de eso y evidentemente pues también hay como una especie de lucha de clases porque hay quienes dicen yo disfruto de mi iPhone y que te importa y bueno pues está bien cada quien si hay personas que les alcanza para comprarse 2, 3 pues adelante galería perturbar bueno de esas imágenes que te encuentras y pues alcanzas a reconocer sobre todo el tema de las sombras es el más recurrente a mucha gente le deslumbra esto porque es real mucha gente lo ha vivido no sé si a ti te ha tocado y pues en medio en que estás dormido medio despertando quizás a las 3 de la mañana por allá se da ese fenómeno no te asustes tampoco es para eso gente ha vivido cosas impresionantes y seguramente en algún momento me van a volver a comentar experiencias de ese tipo sabes tengo varias recogidas en el canal siguiente tema Doom tendrá su propio vodka oficial aunque no lo creas pues no creo que sea la primera vez que se realice este tipo de cosas no por esta compañía que es Bethesda los mismos creadores de otros juegos bastante famosos pero pues es esto los videojuegos ya se están mezclando con otras cosas y prueba de ello es lo que tenemos ahora comercialización al máximo y bueno no sé quizás es que Doom en realidad si es para gente bueno de otra de otra edad la verdad es que no va por ese sentido se reconoce que va por una intención de gente adulta y ese es su público a grandes rasgos eso es de lo que hablo en ese video y un interesante dato parece que están mezclando médula de hueso de vacas o de ganado en esa bebida así que interesante ¿no? bien japonés con super memoria arrestado por comprar con las tarjetas de sus clientes un cajero que das de cuenta la gente llegaba lo impresionante es cuántas veces lo hizo sin que lo detectaran 1300 veces o lo hacía a diario cada momento o lo hizo mucho tiempo pero digo no sé es que los japoneses son muy astutos de alguna manera lo encontraron y ¿por qué? pues ya lo descubrirás en ese video ya verás que te sorprenderá lo tonto o más bien lo genio lo increíblemente imbécil que puede ser alguien a la par de listo porque se necesita bastante coco para hacer lo que él hace en un corto muy tiempo muy corto se aprendía los datos que tenía que tener para poder hacer las estafas que hacía vamos con el siguiente video hasta acá abajo Dr. Sleep el adelanto final de Dr. Sleep causa sentimientos encontrados bien tal vez no muchos vieron esa noticia yo la vi por ahí en una noche y al día siguiente pues no estaba en el trending topic es que es así de rápido o sea tú tienes que consultar de repente muchas noticias para poder enterarte de cosas que de verdad te importen entonces este breve adelanto de Dr. Sleep es para estudiarlo porque se ven escenas que pues concuerdan con la historia anterior este personaje que es aquel niño que te acuerdas la familia Torrance que cuidan aquel hotel alejado de la población y es por eso que les pasa lo que les pasa en esa historia que viene de un libro de Stephen King el rey del terror y acerca de eso pues también quisiera comentarte acerca del género que bueno Stephen King mucho mucho le toma a Lovecraft este escritor Hugo Filipe Lovecraft una leyenda en el género y pues ojalá que de veras podamos disfrutar de más de su arte que hay abundantes películas basadas en sus obras tremendamente buenas y otras tremendamente a medias pero bueno Camilo Sexto contra Chabelo y Pennywise bueno ahí tomo tres temas o más incluso porque en realidad cuando hablas de cosas salen otras pero bueno Camilo Sexto quien ya pasó a mejor vida y bueno curiosamente hay una fotografía en donde hay demás estrellas y pues el propio Chabelo puede contar que ha sobrevivido a todos los cataclismos del mundo y es un meme muy recurrente en realidad así que también es algo que pasó quizás si tú tienes padres que quizás tampoco se enteraron porque te digo las noticias bueno yo creo que sí igual se deben de enterar que lo de Camilo Sexto y bueno pues algo triste amigo siempre cuántas personas se han ido en el año famosas no sabemos pero hay tiempo para recapitular Lady Coca-Cola bien pues a ella le dedicamos unos 3 trending topics curiosamente mira fíjate Doctor Sleep duró un ratito unas cuantas horas que es un evento bueno pero es que sabes que es para gente que tiene de culto no las historias no que le interesan mucho las novelas y esto y luego bueno Lady Coca-Cola de veras dura hasta 2 días creo fue el fin de semana y pues fue hace 2-3 días que estuvo como ves aquí hace 2 días y luego hace 3 días este estuvo en auge bueno le dedicamos 4 videos con todos los memes no 5 fíjate 1, 2, 3, 4, 5 5 videos wow muchísimo bueno el medio del asunto se te explica pues aquí en este de este primer video y pues es recurrente muchas personas lo pueden adivinar la señora sale queriendo hacer una contra campaña contra Coca-Cola y le sale el tiro por la culaca bueno este video de algo que pasó en México si no lo sabes pues si tienes que enterarte la política ya es cosa de todos los días de verdad ya hay muchísima información desborda por todos lados y bueno Kate del Castillo quiere 60 millones de dólares hablando de política y pues por qué por algo que se realizó en su contra en el sexenio de Peña Nieto y lo exige al gobierno actual pero 60 millones de dólares oye es muchísimo dinero como mil millones de pesos mil cien millones de pesos algo así así que pues a propósito el Chapo Guzmán dice que su dinero debe ser donado a la gente indígena así como la ves así que pues ahora está Kate del Castillo como siempre te digo lucha de clases la gente indígena contra las necesidades de ser de su reputación porque de eso va su demanda de Kate del Castillo ella quiere de vuelta bueno no va a poderse devolver su reputación su dignidad pero realmente bueno pues ahí te explico en el video si quieres saber más ahí está en el video la información y bien pues también por último estos estos dos videos bastante buenos de hecho le dediqué dos o tres videos dos videos a lo de Sechimilco muy recorrente mira cuatro mil trescientos noventa visitas bastante socorrido el tema porque pues un chico ahí pasa algo en las trajeras de Sechimilco me pareció bastante misterioso realmente muy misterioso pero bueno ahí se te cuenta más al respecto igual lo de los chicos que en el transmilenio pues se pasan y fígrate que arrollaron a uno uno de los camiones de los buses tristemente pues le hizo esto que eso que es tremendamente horrible pues realmente una una lástima se puede adivinar ¿no? que realmente ese tipo de cosas ¿no? deberían suceder y bueno pues una entrevista exclusiva un contacto un amigo de allá de Colombia me explicó la situación y bueno tendré un audio para ustedes en otro video explicando más de eso y bueno pues en resumen en resumen muy resumido es los algunos videos que he estado subiendo igual vamos a pasar más más para abajo para que veas un poco más de esto y pues hay muchísima información de la cual enterarte si gustas aquí lo podemos comentar toda así que bien pues hasta la próxima amigos que tengan un excelente inicio de semana es martes estamos arrancando motores y bien pues si llegas a este canal por primera vez recuerda darle a la campanita si te suscribes y si me agregas a las redes sociales pues que bueno porque a veces la campanita no acciona no cumple su función y pues igual te comparto los videos en las redes sociales así que estaremos en contacto estaremos al tanto de lo que pasa por favor cuídate mucho y bueno hasta la próxima que tengas un excelente martes conmigo Gracias.